Y aquí, los lunes, afortunadamente de nuevo Mario, el mago que nos deja su sonrisa y su magia. Hola, gracias Cristóbal, el mejor amigo que tengo. Bienvenido, oye, ¿qué tal la feria? La feria bien, he visto mucha gente en la feria, sobre todo a la gente de aquí de Giralda, he visto a todas vestidas de gitana, preguntando para arriba y para abajo, muy bien. He estado también un poquito en la feria, viendo muchos amigos, es decir, que lo hemos pasado bien. Y yo me alegro mucho. No nos podemos quedar. Y trabajando, y trabajando para organizar el Festival de Magia. Que empieza el 23 de este mes de mayo, el mes que empieza mañana. Exactamente, del 23 de mayo hasta el 15 de junio, que quiero que lo cierre otra vez el maestro de los maestros, René Labán, vamos, ¿no? Y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, me encantaría invitar a tomar café a René Labán aquí en Rioja 13. Lo intentaremos, lo intentaremos decir. Ponlo en la agenda, el maestro, ponlo en la agenda. Me gustaría muchísimo, porque sabes que le admiro, le admiro muchísimo. Bueno, y esta semana, a finales creo, la magia va a inundar el Teatro Quintero. Es verdad, es verdad. Tenemos a nuestro amigo Jorge Blas, un buen amigo, vamos, ¿no? Y viene el 4, el 5 y el 6, ¿no? Es decir, viernes, sábado y domingo al Teatro Quintero. Viernes, sábado y domingo en el Quintero. Ya lo hizo el año pasado, y la verdad que somos afortunados de poder ver un espectáculo como el que hace Jorge Blas. ¿Tú sabes que un día antes va a estar aquí? El jueves. El jueves va a estar aquí Jorge Blas. Bueno, intentaré venirme, a ver si me vengo. Claro, vente. Intentamos venirme, voy a intentarlo, voy a intentarlo, sí. ¿Qué te gusta de la magia de Jorge Blas, Mario? Bueno, yo lo conozco de hace muchos años, y la frescura que tiene a la hora de hacer los juegos, siempre está ahí. Es decir, lleva muchos años en el tema de la magia. Es muy joven, pero empezó muy joven. Y, bueno, he estado en Madrid hace poquito con él, hace un par de meses, un mes y medio, finales de febrero. Sí, finales de febrero, febrero, marzo. Y organizaba también allí un fantástico festival de magia, con René Labán, con Tamariz, con muchos magos, con Dani Daortis, con muchos de los magos que traigo aquí también. Pero hacía un festival fantástico, un teatro de 1.200 personas, en el centro de Madrid, todos los días llenos, fantástico. Y la verdad que se hace una figura importante, Jorge Blas, una figura importante en el mundo de la magia, ya no solo nacional, sino también internacional, por sus programas televisivos y por su buen acero. Estamos contentos. Es un mago muy popular. Sí, estamos muy contentos de que venga aquí a Sevilla y poder disfrutar con su magia. Viernes, sábado y domingo en el teatro. Yo iré el domingo a verlo. Tú vas el domingo. Sí. Yo iré a ver cuándo me escapo. Porque claro, si él viene el jueves aquí, yo le tengo que devolver la visita. Pues haces bien, lo vas a pasar bien. El espectáculo está muy bien. Estoy convencido. El año pasado lo estuve viendo también y este espectáculo es nuevo. Pero bueno, sé qué tipo de juegos hace, pero no quiero desvelar nada y sé con quién los habla para llevarlos a cabo y tal, con otros magos conocidos. Y bueno, hay cosas electrónicas muy bonitas y está bien, está muy bien. Merece la pena verlo. Habrá que ir, habrá que ir. Bueno, y hoy que nos traes, Mario. Te voy a hacer un juego de magia. Como el último día me quedé con la duda de que si mezclando las cartas te gustaban más los juegos, pues te voy a hacer este, que es un juego que más o menos me he inventado yo. Tú puedes mezclar las cartas y te voy a dar todas las condiciones posibles para que tú digas, es imposible que Mario el Mago, que soy yo, que esto es propaganda para mí, pueda saber cuál es la carta que he elegido yo. Bueno, ahora te explico. Bueno, yo... ¿Mezcla bien? Tú mezclas mucho mejor que yo y con más arte, pero... Y corta también, y corta el montón. Perfecto. Y completa, completa el corte. Y fíjate las condiciones del juego. Tú has mezclado, tú has cortado. ¿Quieres remezclar o quieres recortar? No, no, no. Está bien. Yo creo que ya está bien. Es decir, que has mezclado, has cortado, no has remezclado ni has recortado. ¿Cierto? En estas condiciones no puedo saber nada de las cartas. No son cartas marcadas, no me dedico a marcar las cartas por la noche ni nada de eso, sino que son cartas normales. Un día vendré con una baraja preparada y os haré un jueguecillo con una baraja preparada para que veáis cómo es, pero os advertiré que está preparado. En este caso son barajas normales y corrientes, las podríamos conseguir en cualquier sitio. Bueno, pues, después de las mezclas que has hecho, de los cortes que has hecho y de no remezclar y de no recortar, por tu seguridad de que están bien recortadas... No, no, porque ha sido decisión mía. Ahí va. Te voy a pedir que elijas una carta de la baraja sin que yo la pueda ver. Pero aún más, en este caso, ni siquiera voy a mirar. Es decir, que voy a mirar así ya y tú puedes... Pero yo puedo ver por debajo. Puedes hacer lo que quieras. Ya, pues espérate un momento. Pero elíjela y la sacas así para el público. Cuidado con el monitor, no vaya a ser que yo la vea por allí, ¿de acuerdo? Ya está. Vale, yo miro un poco más para atrás, ¿vale? Tú la enseñas, sí. Ahí la tienen ustedes. Ahí la tienen ustedes y ya puedes mirar, Mario. Sí, perfecto. Ya puedes mirar. Pues ahora te voy a pedir así, Cristóbal. Bueno, no voy a mirar, pero no porque lleve mal contigo ni nada de eso, sino porque no quiero saber nada, absolutamente nada de la carta, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, Cristóbal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir tirando cartas así, tú me dices, vale, basta ya, para, stop. Verás que yo domino varios idiomas, ¿de acuerdo? Que los entiendo casi todos. Y cuando me digas stop, yo me paro, ¿de acuerdo? Stop. Ahí mismo. También dominas idiomas. Ahí queda. Y ahora voy a ir tirando cartas así, tú me dices stop, yo me paro. Stop. Y la estaba contando con ideas de contarlas todas. Si las llego a contar todas, el juego hubiese sido muy sencillo, porque les he dicho 33 y sabría que la carta estaría en el lugar 34. Pero vamos a recapitular un poco. Tú has mezclado las cartas, ¿cierto? Has cortado, ¿cierto? No has querido mezclar ni has querido recortar. Por voluntad propia. Es verdad. Has elegido la carta que tú has querido. Yo ni miraba siquiera, ¿cierto? Después has colocado la carta en el lugar que tú has querido. Perfecto. Y he tirado tantas cartas como tú has querido. Y he tirado un montón cuando tú has querido. De esta forma es completamente imposible que puedas saber cuál es la carta. Pero algo me hace pensar que lo vas a sacar. Y he tirado una pequeña sensación. Un palpito. Tienes un palpito. Ahí va. Te voy a pedir que cortes otra vez. Corta el montón. ¿Completo? Sí, completo el corte. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien así? Sí. No hago nada. Fíjate bien. Concéntrate. ¿Has mezclado? ¿Has cortado? ¿No has remezclado? ¿No has recortado? ¿Has elegido la carta que has querido? ¿La has colocado en el lugar que tú has querido? ¿He tirado tantas cartas como te has querido? ¿He tirado un montón cuando tú has querido? Yo ni miraba siquiera. ¿Has vuelto a cortar? ¿Y solo le tengo que pedir a la carta que suba? ¿Cómo? Y la carta sube. Y aparece el cinco de corazones. Y todas las cartas son completamente diferentes. Sí. Que todas las cartas son diferentes. ¿Dónde están ustedes? El cinco de corazones. ¿Qué es la carta? Lo has hecho tú. Yo no he hecho nada esta vez. He venido con pocas ganas de trabajar después de feria. Y lo he tenido que hacer todo. Pues de corazón, de corazón, muchas gracias. Muy bien. Mario, pero algún día sin cámara me tendrás que explicar cómo se hace. Es fácil, es fácil. Lo has hecho tú todo. Es decir, que tú sabrás cómo lo has hecho. Esto si lo practicas en casa igual te sale así. No, no, no. Por cinco vidas que yo viviera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, qué grande eres, amigo mío. El mejor que lo tengo. No, no, no. Es que te lo digo de corazón. Bueno, pues el Jorge Blas va a estar con nosotros el jueves. Coincidimos con él. Vale. Voy a intentar venir aquí. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.